Este martes se realizó en el auditorio principal del Batallón Nueva Granada, el momento más esperado por estudiantes de comunicación social de quinto semestre, jornada nocturna, en lanzamiento de la tercera edición de la revista Compas. Bueno, mi artículo trata de la situación de fertilizantes, iniciamos con un poquito de reseña histórica y finalizamos con la decisión que se tomó el 4 de abril en la asamblea de acreedores, que fue el cierre definitivo de la empresa. En la revista Compas van a encontrar tres géneros periodísticos, que es la entrevista, la crónica y el reportaje de diferentes temas que tienen que ver con la ciudad y también con la región, y además también de personajes, de calles, de situaciones que pasan en la ciudad y en la región, todo eso lo van a poder encontrar en la revista Compas. Ahora más de 500 ejemplares escritos por comunicadores sociales en formación están rodando por sitios específicos en Barranca Bermeja como Unipas, Enlace Televisión o por medio de plataformas digitales como Arroba Revista Compas. Allí podrá hacer su pedido totalmente gratuito. Es una revista que sale por tercera vez, una revista que visibiliza historias, que cuenta historias que son aparentemente invisibles, que no son tan cotidianas y que no son abordadas por los medios tradicionales de la ciudad de Barranca Bermeja, que lo que pretenden es reivindicar la condición de la región del Magdalena Medio, particularmente la ciudad de Barranca Bermeja. Cuando a usted le caiga, por favor, la revista en sus manos, dele una ojeadita. Después de que termine de ojearla, por favor, compártala, pásasele a otra persona para que se entere de las historias y pueda leer las historias de la ciudad de Barranca Bermeja, escrita, vista desde los ojos del estudiante de Comunicación Social para el Desarrollo. Los estudiantes y docentes del Instituto Universitario de La Paz invitan a la comunidad en general para que conozcan este proyecto escrito que con esfuerzo lograron sacar adelante este 28 de mayo los estudiantes.